Música 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 Dímida, quédate, quédate Para poder vivir sin amor, sin diálogo Mi comprensión es poder, a los poderes La misma historia es otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Dímida, quédate, quédate Para poder vivir sin amor, sin diálogo Dímida, quédate Para poder vivir sin amor, sin diálogo Dímida, quédate Quédate